Y tarjeta amarilla para el número 22. Va a quedar un minuto. Va a quedar un minuto y termina el partido. 12 y cuarto ya. Pasada la medianoche en todo el país. Lo quiere ganar Cerro. La va a meter Álvarez. Va a apuntar a Coelho. Va Emiliano Sosa. Va Anthony Sosa. Está abierto Nandín. La pelota para Coelho. Salta. Sacaba Baulela. Este Sosa. Va Coelho. Nandín. ¡Gol! 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 ¡Es Cerro! De Nandín. Dilan Nandín. Dilan Nandín, señoras y señores. En la última pelota. En la última pelota de la noche. 93-40. Lo gana Cerro. Lo va a ganar Cerro. Quiere ascenso directo Cerro. Lo rescata Dilan Nandín. ¡Qué valioso es este gol! ¿Y cuánto puede significar para Cerro? De acá la definición del campeonato. Vamos a ver todo de un centro frontal. Parecía no ser peligrosa. Le cayó increíblemente a Nandín. Porque pasó de todo.